con Néstor Elche García. Así es, 43 por 38, el conjunto de Titanes dominando este partido. Mejor anotador, o mejores anotadores por Titanes, Richard Bautista y Randy Bautista. Los hermanos Bautista, ambos con 8 puntos, son los máximos anotadores en este encuentro por Titanes. Y en el caso de Cañeros, 11 para Will Davis, y no hay forma, no hay forma que podamos dejar pasar esta oportunidad de conversar con, bueno, ya casi es dominicano, Néstor Elche García, dirigente de la selección dominicana de baloncesto. Néstor, primero, buenas noches, es un privilegio que estés aquí en San Cristóbal. Decíamos en la transmisión que quizás dentro de 25, 30 años, vamos a saber la connotación de esa victoria que nos clasificó al Mundial contra Argentina y que usted lideró. Bueno, primero, muy buenas noches para todos. La verdad que yo me siento muy bien, muy cómodo acá en este país, llegué ayer. Y bueno, recibo mucho cariño, mucho respeto de la gente, así que estoy feliz. Bueno, ojalá se acuerden dentro de 25 años. O por ahí se olviden porque me temo un palo más. Ojo, ojo. Claro, podría ser de verdad que un honor tenerle aquí. Néstor, si pudiera decir a nivel dirigencial, ¿qué tanto usted ha visto que ha crecido República Dominicana a nivel de baloncesto? Bueno, a mí me parece que el jugador dominicano tiene muchísimo talento y es muy competitivo, le gusta competir en todos lados. La verdad que le ponen muchísimas ganas, muchísimo orgullo. Y a mí cada día me sorprende más, la verdad, porque en muchos lados se decía que el jugador dominicano no defiende y a todos los dejamos en 70 puntos. Correcto. O sea, yo siento que hay un gran compromiso, que es por eso el amor que le tengo yo al jugador dominicano por el compromiso que ha tenido permanentemente con lo que nosotros queríamos hacer. Y lo han demostrado, o sea, esto no es que yo estoy hablando bien por hablar, está súper demostrado. Sí, hace varios años, Richard Bautista tuvo la oportunidad de ser dirigido por usted en una de esas prácticas, digamos, sin ningún compromiso de hacer la selección. Tengo entendido que a usted le gusta mucho ese jugador y cómo ha visto su evolución desde hace par de años hasta acá. Enorme. La verdad que a él lo invitamos a entrenar y jugó y lo hizo con ganas, pero ahora ya es otro jugador, ¿no? Ahora yo tuve la posibilidad de verlo en Venezuela, que contra mí y todo, lo vi muy bien. Él estuvo en la lista para cuando jugábamos acá en Argentina, pero bueno, es una posición donde hay muchos jugadores de nivel, ¿no? Yo tengo la posición de base, pero él está en la rueda de los jugadores que nosotros estamos mirando permanentemente porque ha levantado muchísimo su nivel. Néstor. Una de sus principales victorias a nivel dirigencial en toda su carrera porque se suma su país, se suma ante su país y con otro país. Sí, fuerte, fuerte, fuerte de explicar porque una selección que yo estaba y conocía a todos también. Y realmente se complicó mucho la clasificación para varios porque se dieron resultados que nosotros pensábamos que ya... Ganándole a Panamá entrábamos, ¿no? Entonces, definir con Argentina que trajo a todos de Europa, ¿no? Para clasificar, nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil, pero yo la verdad tenía mucha fe. Muchísima fe. Porque hemos logrado con estos jugadores una sintonía, ¿no? Que uno la siente que ellos saben que pueden. Pero sí, fue bastante duro el tema. Bastante duro, pero bien, feliz porque clasificamos, ¿no? Era vida o muerte y clasificamos nosotros a un team rival que es una de las mejores selecciones del mundo, ¿no? Claro. Y ahora, bueno, prepararnos para lo que viene. En Argentina, ya usted lo acabo de decir, varios jugadores se movilizaron para jugar ese partido. Sin embargo, en República Dominicana tenemos la noticia de que Al Horford decidió no participar con el conjunto y Carl Towns ha dicho que hay una posibilidad. ¿Qué opinión le merece ese tipo de cosas? Ninguna. Yo creo que los jugadores pueden decidir lo que quieran, ¿no? Si no quieren jugar, no quieren jugar. Por supuesto que son jugadores de un nivel superlativo, ¿no? Que si estuvieran para el país sería buenísimo. Pero bueno, cada uno tiene sus compromisos, sus cosas. Yo, el que quiera estar, que nosotros llamemos y quiera estar, lo vamos a tener en cuenta. Llámese como se llama. ¿Qué le falta a Yacel Pérez, número 10, para eventualmente estar en una selección dirigida por el Che García? Bueno, a mí me parece que él es un gran jugador. Se ha evolucionado mucho este último año. Lo hemos seguido jugando en la GD, jugando en Venezuela. Creo que es un atleta increíble. Creo que tiene carácter, es jovencito. Tiene todo para... Él está en el radar nuestro, ¿no? Lo que pasa es que después la regla dice que son 12. Yo contra la regla no puedo ir. No es un equipo de fútbol que participa más. Claro. De mi parte, finalmente, si ha visto algún jugador durante el proceso post el partido ante Argentina que le ha causado impacto. Yo creo que lo de Sean Montero es impresionante. El crecimiento... Hay que donquear. ¡Qué donqueo de Jalen Johnson! Y hasta el Che se lo goza aquí. Gracias, Néstor. El Che se paró y se fue. Un honor, un honor, de verdad. Así había que terminar la nota. Sí. Un honor. Gracias, Néstor. El Che García estuvo con nosotros y... Hacemos pausa y volvemos en breve con este donqueo de Jalen Johnson. Yo soy Titán. Y tú... Del distrito. El Che lo sabe. Lo sabe, manito. Tú, quité. Y lo sabe Jalen Johnson, que también somos de San Cristóbal. 0-2. No, no, no.